Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en esta noche de Malabu? Duper, 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 duper. Súper bien. Finalmente estamos aquí después de un año y ya está saliendo la Manuela y ahora es empezar a compartir la Manuela con el resto del mundo. Una belleza de película, mucha pasión y ahora poder para que ustedes lo puedan disfrutar y súper chévere. Y al mismo tiempo trabajando en Miente, que empezamos a firmar en junio, que la estoy dirigiendo yo, y ya mis actores vendrán por ahí ahorita. Fueron casi tres años de trabajo que empecé en México, cuando yo vivía en México y terminé acá en Puerto Rico. Fue un proceso súper largo la escritura y después la preparación de la película fue bastante largo también. ¿Tuviste colaboración de otras personas para que pudiese llevar a cabo el trabajo? ¿A nivel de escritura? No, es solito. Soy mañoso a la hora de escribir. No me gusta trabajar con mucha gente. La verdad es que ha cambiado mi vida a nivel profesional. O sea, ha sido una película que desde que la trabajé me he sentido que he aprendido muchísimo tanto de Rafi Mercado como de Raúl Marchand, como de Sonia Fritz, como de todas las personas que han sido como peers para mí, ¿verdad? Y me llena. O sea, es la primera vez que lo veo en pantalla grande y viendo así los cortos, veo los colores, los actores, la música, todo el montaje junto. Me emociona muchísimo, así que estoy sumamente contenta.